Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezaré a mandar Robux Bienvenidos a un nuevo video Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les enseñare como ustedes pueden canjear un nuevo item Que el día de hoy pues les traigo, es un nuevo item que esta nuevecito Lo acaban de agregar en Roblox y ya se lo estamos trayendo para que todos lo canjeen Y pues nada chicos, sigan todos los pasos que van a ver a continuación Para que puedan canjear el item, es completamente gratis Para hacer este tutorial solamente necesitas tener una cuenta en Roblox No es necesario que tengas Robux, no es necesario de nada Simplemente que tengas tu cuenta de Roblox y pues vas a canjear este gran item Que es completamente gratis, el día de hoy se los traigo Y pues ya saben chicos, todos los que estén viendo este video Suscríbanse, 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 suscríbanse al canal No se olviden de suscribir ya que pues en el canal estamos trayendo todas las novedades Cada vez que Roblox lanza un nuevo promo code Cada vez que Roblox lanza items gratis Se ven tus actualizaciones, novedades y noticias de todo chicos Así que suscríbanse al canal, suscríbanse chicos Y pues el día de hoy les traigo este video, ya saben, espero que lo apoyen Dejen todo su like ahorita mismo, revienten el botoncito de likes Y pues nada chicos, el día de hoy estamos en febrero, mes de la amistad Y pues Roblox está poniendo bastante generoso el día de hoy Les traigo un nuevo item que Roblox está regalando Así que pues nada chicos, para canjearlo, para tenerlo Simplemente lo que deben de hacer es irse en la descripción de este video Donde dice promo code, aquí le dan click Y los va a mandar directamente a esta página A Damintech, ya saben que esta página pues nos tiene al tanto de todo Incluso para los que no sepan, es patrocinadora del canal Es una revista muy famosa Miren, solamente este artículo Tiene 2 millones de visitas, casi Y pues nada chicos, en la descripción Ustedes van a tener un link y en los comentarios El cual va a decir promo code aquí Le van a dar click Y los va a mandar a esta parte Aquí solamente bajan, bajan, bajan un poco Aquí les voy a hablar sobre los items, etc, etc Y se encontrarán con un botón rojo El cual dice lista de promo codes activos Le dan click Recuerden seguir los pasos que les estoy diciendo a continuación Para canjear el item Y pues ya que estén aquí Los va a mandar a otro artículo Que también tiene un más de casi 1.200.000 visitas Bajan, bajan, bajan Y pues aquí siguen bajando Aquí están los promo codes de febrero 2020 Pero ustedes siguen bajando, bajan, bajan Se encontrarán con una cachucha Aquí está Y abajito de esta se encontrarán con el item que les traigo el día de hoy Solamente le dan click para canjear Y les va a estar apareciendo este gran item Que si ustedes lo obtienen Pues es una mascota Es un toro con cuernos de oro Es rojo Y pues es por el aniversario Es por el 2021 Creo que es por el año chino Que ahora ya saben que En China cada año es el año de un animal En esta ocasión creo que es el toro No sé, usted Yo digo, yo digo Y pues nada chicos Espero y lo canjeen Si ustedes se lo equipan Pues van a ver que está bastante genial A ver Uy, no carga A ver, vamos a recargar la página Me lo voy a poner Miren, no me lo puedo poner A ver, tengo que ponérmelo acá en mi avatar El item está nuevecito chicos Lo acaban de agregar a Roblox Miren ahí está Es una mascota Y pues como pueden ver Está nuevecito Está bastante épico Y pues se los voy a dejar ahí en la descripción Para que todos lo vayan a canjear Recuerden que el enlace lo van a tener ahí abajito ¡Suscríbete al canal!